1 2 2 3 5 5 6 9 10 11 12 11 12 12 ¡Aquí es que escuchamos los días! ¡Lecantando! ¡De Alcha de Lina! ¡Aquí es que se encuentra a un restaurante! ¡Se dice que se encuentra! ¡Irion! ¡Irion! ¡Quién! ¡Gracias! 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 ¡La block! ¡Srecinta! ¡No keys! ¡No hand! ¡Súbelo! 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 ¡Vamos, Cherokee! ¡Súbelo! 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 ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Súbelo! ¡Duro! ¡Otro, otro! ¡Basta! ¡Échale, camado! ¡Viva! ¡Echo! 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 ¡Bien, güey! ¡Ahí está el ganador! ¡Ya cállate la nenita! ¡Ya cállate la mano Miguel! ¡Cállate Jorge Amaral! ¡Lucha a extremo! 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 Porque hoy La puticia que nos pusimos Es por ustedes Mira La lápiz Como te llames Es la empresa que te es cabrón Yo sé Que la semana pasada Te ganaste un campeonato De azucarita, güey Y hoy Le demostramos a esta gente Que de ganas Tenemos los suficientes Para enfrentarnos mano a mano Salud, gente Debo De reconocer Que eres muy bueno Y has aprendido de los mejores Pero aquí Te hace falta algo, güey Que es el colmillo, cabrón De la experiencia Tú lo que tú quieras Pero aquí te chingas, güey Y así Como tú últimamente me has retado Ahora yo te voy a retar Y fíjate bien por qué El campeonato que tú traes No es de mi peso Conmigo el problema Porque la vieja borracha Y el colmillo que viene Y el colmillo que viene Y el colmillo que apoya Por eso me quita que me calle Tú y ella Ya se hace falta algo Y el colmillo que viene Y el colmillo que viene Y el colmillo que viene Pero esta gente Paga Por ver Que nos rompamos la mano Así como pagan Pero yo te voy a exigir Una lucha Por tu campeonato Como no es de mi peso Si yo te gano Ese campeonato Lo vas a dejar vacante, güey Escúchalo bien, güey Si yo te gano Ese campeonato No le dejas vacante Pero si tú me ganas Le vas a poner fecha El día que tú quieras Las cabelleras A ti En esta arena El día La hora Que te creas, cabrón Así de fácil, güey ¿Tú dices Que me gané Ese campeonato Las azucaritas? Entonces ¿Para qué chingamos Le pidas una oportunidad Por ese campeonato? No me pasas Para callarte la boca, güey Como dicen todos Los campeonatos Son para exponerse No para que lo tengas En tu casa Los recuerdos, güey ¡Estoy bien! Si la gente Quiere lucha de campeonato Que se haga Para que veas ¿Cómo? Te voy a ganar Voy a poner la cancha Y la barra Para las cabelleras Para como tú dices En esta arena Verte peor Y dejarte un visado Delante de tu gente, cabrón Si es que me gana, güey Si es que me gana Y la gente Lo tiene que decidir A ver, mi gente De esta arena No lo compasas ¿Qué quieren? ¿Campeonato O cabellera? ¡Campeonato! 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 Ya ves La nueva gente, güey Pero no cree el campeonato, güey Si me ganas Vas a poner la fecha Y el horario El día de la sabidura Pero si yo te gano Vas a dejar bastante Este campeonato Y cualquiera de los muchachos De aquí De esta arena Tiene una oportunidad, cabrón ¿Seguro? Si o no, cabrón Te tiembla ¡Campeonato! ¡Fírmale! Próxima semana Mucha De campeonato ¡Fírma! ¡Fírma! Mucha de campeonato Hay que darle El gusto A todo el... ¡Oh! ¡Ey! Como tú dices, hay que darle gusto a esta gente Y esta gente que quiere ver Cabellero Campeonato